Hola, en este vídeo vamos a explicar qué es racionalizar una fracción y para qué sirve. Pues lo primero, racionalizar una fracción es encontrar una fracción equivalente a la dada, pero que no tenga raíces en el denominador. ¿Y para qué sirve? Pues por ejemplo, si en un ejercicio tú tienes como resultado 1 partido de raíz de 2, podría parecerte que tu compañero que ha obtenido otro raíz de 2 partido de 2, ha tenido un resultado distinto, pero veremos que resulta que no, que si racionalizamos estos dos resultados, son iguales, son comparables. Entonces, como convenio, para poder comparar los resultados, siempre se racionalizan, se eliminan las raíces del denominador. Igual que sabemos que si el resultado es una fracción, siempre la vamos a dar simplificada. Pues vamos a ver cómo podemos hacer este proceso de quitar raíces de los denominadores. Y veremos que hay principalmente tres casos. El primero, en el que tenemos un monomio, es decir, tenemos un producto, o sin producto, tenemos una sola cosa en el denominador, con una única raíz, algo que tenga este aspecto. Para racionalizar esto, que podría ser, por ejemplo, 2 partido de raíz de 3, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar numerador y denominador por la misma raíz que haya en el denominador. Siempre sabemos que para obtener una fracción equivalente a la dada, tenemos que multiplicar numerador y denominador por la misma expresión. Eso es lo que haremos en los tres casos. Lo importante es saber por qué expresión. Y en este caso, numerador y denominador por la misma raíz. Así, en el numerador nos queda 2 raíz de 3, y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado, es decir, 3. Y el resultado, racionalizado, será 2 raíz de 3 partido de 3, que siempre será la forma en la que preferimos expresarlo, y no de esta otra. Pues vamos a ver otro caso. Un caso en el que en el denominador tengamos un binomio, es decir, una suma o una resta, pero que en esa suma o esa resta, uno de los miembros, o los dos, sean raíces. Por ejemplo, que tengamos 6 raíz de 5 más raíz de 2. Aquí no me valdría multiplicar por la misma raíz, raíz de 5 más raíz de 2, porque tendría el cuadrado de una suma, y las raíces no se van. En este caso, lo que debo hacer es multiplicar número y denominador por la misma expresión, pero con el signo cambiado. Si aquí hay un más, aquí vamos a poner un menos. A esto se le llama la expresión conjugada, la misma suma, pero con el signo cambiado. Numerador y denominador siempre multiplicando por lo mismo. ¿Y para qué hacemos eso? Porque ahora en el denominador tenemos suma por diferencia, y seguro que sabes, recuerdas, que suma por diferencia, a más b por a menos b, ¿a qué es igual? Suma por diferencia, diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado. Si eso lo aplicamos aquí, al denominador, ¿qué tendré en el denominador? Diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado de raíz de 5, que es 5, menos el cuadrado de raíz de 2, que es 2, y de esta forma he eliminado el cuadrado del denominador. Y en el numerador, simplemente, ojo, convendría poner ese paréntesis, dejamos la expresión como está. ¿Y esto qué nos queda? 3, raíz de 6, 5, menos raíz de 2. En este caso, he puesto estos números simplemente para ver que puede que en el proceso de racionalización, aquí este 3 con el 6, se puede simplificar, y no solo hemos quitado la raíz del denominador, sino que hemos quitado todo el denominador. Ese no era el objetivo, el objetivo era simplemente quitar raíces del denominador, pero en ocasiones después, si podemos simplificar, como aquí lo haremos. Y un último caso, en el que el denominador tiene una raíz, pero no es una raíz cuadrada, una raíz, nos dice aquí, de índice superior a 2, una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta, pongamos que es, por ejemplo, 2 partido de raíz quinta de 3 al cuadrado. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que multiplicar numerador y denominador por una raíz del mismo índice, es decir, otra vez raíz quinta, y que tenga el mismo radicando, el 3, pero no elevado a 2, sino elevado al número que haga falta, para que aquí dentro, después, me quede raíz quinta de 3 a la quinta, y así, este exponente con este índice se va, y me queda aquí un 3, es decir, raíz del mismo índice con el mismo radicando, pero en este caso, ¿a qué lo tendré que elevar? Para que aquí quede un 5, tendré que elevarlo a 3, para que el producto de potencias de la misma base, 3 al cuadrado por 3 al cubo, me dé 3 a la quinta, y siempre, por supuesto, por lo mismo en el numerador y en el denominador, aquí en el denominador, vemos, raíz quinta de 3 a la quinta queda 3, y en el numerador simplemente lo que había, 2 por raíz quinta de 3 al cubo, 2 raíz quinta de 3 al cubo, y este sería el resultado final, vemos los 3 casos, que hay una raíz cuadrada, multiplicamos por la misma raíz, que hay un binomio, que hay una suma, multiplicó por la expresión conjugada, cambiando el signo, tanto arriba como abajo, para tener diferencia de cuadrados, que, tengo una raíz de índice superior a 2, pues por una raíz del mismo índice, cuyo radicando sea el mismo, pero elevado al número que haga falta, para que después este radicando pueda extraerse del signo radical, y eso es todo, te dejo a continuación una imagen con unos ejemplos resueltos de ejercicios semejantes, y eso es todo. Gracias.